Es muy importante y agradezco a la empresa que realiza estas campañas porque a veces nosotros por estar alejados ya sea de Cartabio, de la población, nos mantienen olvidados y a veces no realizamos todas las campañas o reuniones que realiza la empresa, ya sea la empresa o el área de salud. ¿Usted sabe que hay una empresa que tiene un grupo de operaciones? ¿Usted sabe que hay una consulta casi mensual, mensual señorita? Bueno, son medidas preventivas para así poder trabajar y son medidas por intermedio de la empresa para evitar las enfermedades, convulsiones del trabajador en el campo. Bueno, son medidas que está tomando la empresa, medidas preventivas para evitar enfermedades contra el trabajador. Usted sabe que lo que está sucediendo es evitar las enfermedades en el campo, tanto en el campo como en nuestros hogares. Ay señorita, mucho más mejor. Uy, qué bonito sería que traigan lo que uno necesita, bueno, sobre todo mire estas inyecciones que nos ponen más cuidado porque acá a veces hay esos insectos, esos animales que vienen tantas enfermedades y sería bonito que acá se acuerden de acá, de esta población. Bueno, está muy bien esto para proteger a los trabajadores y también a sus familiares. Bueno, parece muy bien que hagan esto de la empresa por sus trabajadores y por la población, que acá de la posta tenemos enfermeras pero no piden que vengan a vacunar desde el año pasado que han hecho hasta ahorita. Entonces parece muy bien que la empresa esté haciendo esto en apoyo de la población. Se está dando y me parece muy bueno que es una iniciativa de la empresa y para que se pongan esto, que para al menos para que ellos puedan cuidarse ya sin necesidad de ir a Cartabio, sino simplemente mandar la vacuna, ya que en estos últimos tiempos esa vacuna estaba escasa. Me parece muy buena la iniciativa de la empresa, felicitaciones a la empresa y también a la colaboración de todos los trabajadores que siempre están inmersos y actos a colaborar con la finalidad que quiere la empresa para todos nosotros. Necesitamos colocarnos este tipo de vacuna para prevenir enfermedades como es la gripe y posteriormente que desencadenen otro tipo de consecuencias.